A veces me acuerdo de ti, solo a veces Cuando el sol aparece entre las ramas del jardín Cuando cae la tarde y todo se vuelve naranja Cuando camino por el barrio y paso cerca de tu casa Cuando estoy a más de siete mil kilómetros lejos de todo A veces me acuerdo A veces me acuerdo de ti, solo a veces Cuando veo a los viejos caminando de la mano Cuando salgo con alguien y tan solo es un extraño Cuando apareces en mis sueños y me despierto llorando Cuando estoy a más de siete mil kilómetros lejos de todo A veces me acuerdo de ti A veces me acuerdo de ti, solo a veces me despierto llorando A veces me acuerdo de ti, solo a veces me despierto llorando A veces me acuerdo de ti, solo a veces me despierto llorando A veces me acuerdo de ti, solo a veces me despierto llorando Solo a veces me despierto llorando A veces me despierto llorando Gracias.